Mi debate, un área personalizada y gratuita con la que sacar el máximo partido del periódico. Para registrarte en Mi debate, pincha en el icono de la parte superior de la pantalla. Selecciona la pestaña Regístrate. A continuación rellena los datos. No te olvides de aceptar los términos. Por último, pincha en Regístrate. Te llegará un correo electrónico para verificar tu registro. Recuerda aceptarlo para que se complete y ya serás usuario de Mi debate. En la siguiente pantalla podrás suscribirte a modo de tutorial en algunas de nuestras newsletters, guardar a tus autores favoritos y leer sobre tus ventajas y beneficios. Para ello, pulsa el botón de Siguiente y Finalizar y así completarás el proceso.